Uno más, uno más, uno más Uno L, el otro L, el otro L 0 balas Tengo una unión de bombas Ah, ah, oh yeah oh yeah oh yeah oh my god K, sin el otro Oh my god, oh my god, oh yeah 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 Oh my god, oh yeah 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 Ftaima Oh, my fucking god. No, me quiero morir. Me quiero juzgar, boludo, lo que me pasó, boludo. Paché ahí en la peli, boludo. Ah, le veía el arma nomás. ¡Viste! ¡Viste! ¡Esto es Simon, esto es Simon! Dedicate una Coco. ¡Vamos a la barata! ¡No, se te! ¡Me matan! ¡No, me fui a la mierda! ¡No, me fui a la mierda! ¡Krishina! ¡La concha de la lona! ¡Krishina! ¡Tiralo en el sopi, tí! ¡Tiralo en el sopi! ¡Eh, Ros! ¡Eh, Ros! ¡Dame, dame, dame! ¡No te dropeo, puta! ¡Dame la pepa, no te dropeo! ¡Dale dropeita, boludo! ¡Tirá un movi, boludo! ¡Tirá un movi! ¡Gualdale, boludo! ¡Totamos juntos! ¡Vamos para atrás! ¿Cómo me gusta hacerme a calentar a la puta vida chavoleta? ¿Cuándo has jugado con Lagann y Bionte? ¡Pelotudo! Haganme canciones de cancha, yo mato Si me hacen canciones de cancha, yo mato Pero necesito que me motiven ustedes también No me motiven, me la bajan todo el tiempo Movete amiga, movete, deja de trollear esta hinchada loca Hoy no podemos perder Que no rima nada, cuti, que es esa canción La rata mata, la rata mata Y también se corta en la garcha Pará, no, esas canciones no me gustan No, no, eso no Que locura, tendrías que tatuar a Gigi Can En la cola vos tendrías que tatuar a Gigi Can Porque la pija mongol que te comiste Pero pará, boludo, por qué lo boqueás con eso Si él fue a representar a Argentina, boludo Nos ganaron los argentinos, los mongol No me gusta que le digas eso, boludo Es como que le digas a Messi Que en el 2018 nos garcharon los franceses, boludo O sea... No, bueno, pero no podés comparar esta basura con Messi Bueno, boludo O sea, vos te das cuenta que estás comparando esta mierda Con lo que era pecado con Messi O sea, pedí perdón Pedí lo right back in now, boludo ¿Cómo vas a comparar esta mierda que perdió con Mongolia, boludo, con Messi? ¿Qué querés? Que se muera, boludo Por favor, amigo No sé qué hacer Prefiero que me sienten en el pinón ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar, amigo? Yo sabía que estaba ahí en medio Tipo lo supuse Tengo Game Sense y ya sé Soy muy buena Tranquilo, neta Yo estoy ganado Estoy ahí Estoy acá Acá vas a la concha, tu madre No, se fue suerte Chá No, 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 no Mirá, mirá como le festeja la kill a un rival No, yo no le festejo nada al rival, boludo Yo no le festeje nada al rival Que te calentás, boludo Acá te la tomo Vos te quise que haga risa, amigo, puto Yo no me calenté, boludo ¿Sabés cómo me hice delirado? Si me llegaban a faquer a mí, puto Yo no te conozco Papá Bueno, 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 bueno Voy a probar los 8000herzios No lo usa ningún pro Por algo no lo usan O sea, me parece que me expliqué unos pares de tiros Para mí, poné 4000 Me parece que me expliqué a tiros, boludo Van muy rápido, amigo Tipo, no yo saca el dedo que disparate, creo Nos tocan a uno, nos tocan a todos, papá Estamos en Windingale Si, estamos en Windingale Salimos, salimos, ponlo, Dani Hay uno, fossa, fossa, fossa Murió fossa Cuenta que ahorita Carro, carro ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hizo ahorita? ¡Ah, antena! ¡Aquí hay antena! ¡Háganla del site! 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 No, lo que yo acabo de ver recién Es digno de agarrar un tenedor Y, 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 clávamelo en el ojo, amigo Amigo, estaba dificilísimo Ahora entré disparándome ¡Así sí! ¡Tac! Cuando, cuando entran, disparás ¿Cómo cuartitas? ¡Te veo joder! ¡Bueno, dropeame un arma y llena el culo, bobo! ¡Ah, a ver, agachaste! ¡Eh, dropeá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Te trolleo! ¡Te trolleo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Te trolleo! ¡No, no me vienes a agachar! ¡No 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 me vienes a agachar! ¡Listo! ¡Te trolleo todo el mapa! ¡Listo! ¡Te trolleo todo el mapa! ¡Yo te lo juro! ¡No, no! ¡La tengo acá! ¡Vienes a agachar! ¡No me vienes a agachar! ¡Solete! Sentimientos Che, saquenme foto que necesito una miniatura Pásenla al Discord O saquen clip No, no sé qué cara poner Miniatura para YouTube No, re dura, ¿no? Siempre hacía la misma cara ¡Sorprendida! No, no, sorprendida no Así, listo Saquen clip así le mando al editor Ah, no, pará, pará No, no me gusta Ahí está Me quedo acá mirando para ahí Si estás pa' mí Ven tres partes encima En mi mutalo Y paso por ti Quiero que le pongan música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Bebimos par de botellas Quiero que lo hicimos a hacer Tengo que dar una buena 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 que la gente le va a pasar a otro día